Los Castro gobiernan en contra de mi voluntad, porque yo no lo autorizo, fuera de su pueblo. Decirle a estos gobernantes que no marcan su socialismo, no marcan su comunidad. Batallar la injusticia, batallar la curación a los derechos humanos. El pueblo de Cuba necesita cambio. Nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno. Esto es una dictadura totalitaria. Un deseo para mi país, para los ciudadanos cubanos, mis hermanos, mi familia, tranquilidad social, quiero prosperidad. Considero que todos los cubanos debemos alinear en tratar de hacer todo lo posible, todo lo que esté en el mercado de Cuba en el campo, para eliminar de una vez y por todas la dictadura totalitaria que vive los destinos en el país. Quiero que el régimen esperante en el comercio, en el país, se sienta. Yo no di mi consentimiento para que permanezcan durante 50 años en poder. No le he dado el derecho para que los representen, no le he dado el derecho para que hablen por mí. Yo no los quiero ya poder, quiero Cuba libre, quiero libertad. Justamente en contra del gobierno de los Castro, de la represión, la violencia que ellos generan. Exigo y necesito que en este pueblo de Cuba, en esta dictadura totalitaria haya cambios. Para Cuba quiero el cambio, que se acabe la violencia y que more o que rija la paz. Exigo un cambio de sistema y ahora a los Castro. No a los Castro y que se vayan, que ellos son los bienes de Cuba, no a los cubanos. Todos los cubanos de verdad, ellos son los cambios de solos, son los cambios de solos, que se vayan. Los dictadores son ellos. No operamos con ellos, no vamos a mostrar con esta dictadura y fuera el caso. Necesitamos que la dictadura del régimen del Castro se repite y que el pueblo de Cuba pueda conocer la verdad. Quiero que haya un cambio en Cuba, mejor día para el pueblo cubano. Que cambie nuestro país, porque lo que nos tienen es humillados al pueblo y a la juventud. Quiero que sea bastante que se enriquecieron, no era que se vayan del país y no dejen de Cuba para los cubanos. Cero violencia, cero agresión, necesitamos el libro. Quiero un cambio de sistema en Cuba que favorezca a los jóvenes como yo, pues no tenemos oportunidad. Yo para mi país quiero un cambio, no quiero a ninguno de los Castro en el poder, ni tampoco quiero dictadura. Quisiera un cambio total para esto, un cambio que fueran todos los Castro. Yo quiero un cambio para Cuba donde los niños puedan ser felices y dejen de ser oprimidos.